Acaricia mi ensueño, el suave orgullo de tu suspirón ¿Cómo ríe la vida si tus ojos fechos me quieren dar? Y si es mío el amparo de tu risa leve es como un cantar Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida El día que me crees, la rosa que me da Soles que la ventura está, con su amor en color Y el viento las campanas, la lucha es mi amor Y locas las montañas, te contarán su amor La noche que me quieras, desde la simple cielo Las estrellas celosas, nos miran al pasar Y un rayo misterioso, ha venido a tu amor No sienta que curiosa, cariña, cariña sin mí Consuelo No sienta que curiosa, cariña sin mí La noche que me quiegas desde el oculto del cielo Las estrellas en los dos nos miran pasar Y un rayo misterioso arrañado en tu pelo Y un siena que comienza creerá Que eres mi consuelo